HACERAS CREGAO CACHAO Tu cachorro favorito en 25 razos maquino en los circuitos haces todo mito a pesar de los problemas que siempre se esperan en la carretera de aceleración se espera siempre persevere campeón en esta cuestión de la prestación cuando te toca ver que te colocan entre colores y la rotas y cuando te toca el corazón se vende así mismo no es que no está no siempre existe alguien que te anime como crear mire es el que sí que la consigue vuelve a hacer y la copia pista no sólo carrera superación 4 de un motor todo torrente de inspiración no aprende lo que sí que significa que todo el mundo le viene esperando a ver que el codice para luego poder ir de circos como te voy a poder hacer que lo flipe no